Luego ya que ha salido el nombre quería compartir con vosotros este vídeo que creo que es de TikTok, no tendrá derechos de imagen, voy a quitarle la música. Este es Robert Renan, ¿vale? Robert Renan jugando en Brasil, las mejores jugadas, es un TikTok, con lo cual espero que no haya ningún tipo de problema. Y bueno, ya lo veis, un tipo pues bastante hábil con el balón y sin el balón bastante posicional, pero luego pues prohibiéndose semejantes, pues ya lo veis, una pierna izquierda de oro, semejantes filigranas con respecto a la salida de balón. Como veis, esa salida de balón para mí es muy buena, ¿no? Y es algo que tiene que tener un central, el saber cómo sacar el balón jugado, por lo menos aquí balón largo, por ejemplo, también es otra habilidad, parece ser. Al corte, como veis aquí también, y como digo, arriba, balón largo y poniéndola donde tiene que ponerla, al corte, una vez más. Bueno, la verdad es que es un jugador interesante. Estas son las primeras jugadas que veo de jugador, porque no voy a ser hipócrita, no le había seguido prácticamente nunca. Bueno, se suma al ataque también, como veis, bastante expeditivo en este corte, aquí también. Y bueno, pues una sangre fría también dentro del área, absolutamente espectacular, pequeñas ruletas marsellesas, mini ruletas. Y bueno, pues como veis, bastante, bastante resolutivo, en definitiva. Bueno, pues la verdad es que un jugador interesante, por lo que estoy viendo aquí, un jugador que el Real Madrid, pues si cree y entiende que tiene que ser, a lo mejor es una opción poderoso físicamente, por lo que veo, bastante alto. No sé qué estatura tiene, pero siendo central, yo creo, por lo menos el 1,88 o 1,90 lo puede tener fácil. Así que bueno, pues ahí tenéis esas jugadas maravillosas. Seguramente, si vais a YouTube, tendréis highlights para aburrir, precisamente de un jugador que, en mi opinión, pues puede ser precisamente una opción bastante, bastante grande. Así que bueno, pues ahí tenéis a Robert Renan. Ahora ya queda al Real Madrid decidir si efectivamente va a por él o no, si es una opción interesante o no. Pero bueno, en cualquier caso, oye, si pinta, pues oye, adelante con el entierro. Y si viene para aportar al Real Madrid, a nivel de plaza de esta comunitaria, yo creo que estamos bien. No hay ninguna locura porque Andrik viene el año que viene, se nacionalizará, este también se nacionalizará. O sea que bueno, sin problema.